Radio que suena en todas partes. Tu radio. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo. Estás escuchando a Jorge Lischetti en Contacto Directo. Muy bien, y volvemos arrancando para terminar esta primera hora, arrancándola ya la segunda media hora en adelante, por tu radio. La radio que escucha nuestra ciudad aquí, desde la calle Anchorena, para toda la ciudad de Varadero, Lourdes. Así que, mientras tanto, tenemos 18 grados, la actual temperatura, cielo parcialmente nublado. La humedad del 62%. Y recordamos que para hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados. Bien. Y dentro de las novedades que se ha dado en estos últimos días, es con relación al foro de seguridad. Y bueno, más que nada, algo que es importante para toda la comunidad de Varadero, es porque dicho foro ha cambiado su número de comunicación, su número de teléfono. Y para eso, y para comentarnos un poco cómo ha visto las cosas en los últimos días, con relación a la seguridad de nuestra ciudad, estamos en contacto con Jorge Podestá. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Jorge. Buen año. Y que sí, acá estamos. Empezamos el nuevo año, esperemos que sea con más tranquilidad y más propiedad. Bueno. Bueno, Jorge, iniciando la conversación, hacíamos alusión a que ha habido un cambio en el número de comunicación con el foro, ¿no? No, no. El pedido fue a la señora intendente de tener un número de emergencia. Lo pedimos, porque acordá como estaba el 101, después apareció el 911. Pero era medio engorroso para la gente poder pedir auxilio con este número, con el 911. Claro, porque, disculpame, ese número comunicaba con una central que después derivaba la llamada y al vecino nunca le llegaba. Exacto, exacto. Entonces nosotros pedimos, tuvimos la, desde el foro de seguridad, y pedimos, tuvimos la iniciativa de hablar con la señora intendente y lo vio potable, entonces lo gestionó. Lo gestionó el día 2 de octubre del 18, y ayer me encontraba en la comisaría yo y vinieron a poner un número, el de emergencia, y el pibe no me supo explicar. Así que el teléfono está, yo lo tomo como que es de emergencia, pero es un número de línea, el 48-24-29. Repetimos, 48... 24-29, pero me parece que el problema es aquí, que sí, y está en la guardia de la comisaría. Yo lo pedí como un teléfono rápido, viste, como son los de emergencia, pero bueno, viene eso. Ahora voy a comer, ya se lo informé a la señora intendente, esperemos a ver quién en el municipio hizo el pedido, y vamos a ver cómo lo pidieron, pero yo quisiera que por lo menos sea más corto, y cumpla la función como número de emergencia. A ver, Jorge, Jorge, te quiero entender. ¿Vos querés un número que sea atendido las 24 horas, desde dónde y con...? De la comisaría. Desde la comisaría. De la guardia de la comisaría, porque ahí es a donde suceden los eventos. Está bien. Entonces yo lo había pedido como, por ejemplo, habíamos puesto que el número 108, dice emergencia es varadero, a donde el operador atendería rápidamente, por ejemplo, a la policía y a los bomberos simultáneamente. Hoy hemos pedido que funcionen, viste. Son las partes más neurálgicas de toda la problemática de seguridad. Sí. Así que bueno, el número que me dieron ahora es ese, pero el problema de esto es que cuando vos estás y sucede un hecho y querés llamar a la policía, lo podés llamar a este número tranquilamente, pero lo que si te quedás sin carga en el teléfono, si te quedás sin, viste, porque se te acabó el crédito, no podés llamarlo. Claro. Entonces... En cambio con un número de emergencia, en cualquier situación de cualquier teléfono podés llamar. Exacto. O sea, de las villas, de todos lados, viste. Alcina, Portela, Santa Coloma, todo el radio de nosotros. Porque acá, vos bien lo dijiste, aparecen en el 911 y es más problemático porque hasta llega allá, se comunica con el damnificado y el damnificado por ahí, viste, que nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a dar la normativa de punto donde estamos. Viste, acá le decís, sí, estamos cerca de la Plaza Mitre, de la Plaza Colón o, qué sé yo, de un vecino nombrás, viste. Sí. Entonces nosotros lo que queríamos que llegue lo más rápido posible. Así que, bueno, esperemos, Jorge, que hoy me puedan decir, a ver, o se pueda cambiar, o si no ya lo pueden tomar como número de emergencia. Porque es lo que llegó a la comisaría. Es el pedido que habíamos hecho, viste. Lourdes, te quería hacer una pregunta, Jorge. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Lourdes? Muy bien, te consulto. La idea de ustedes en un principio era acceder a un número de tres cifras y gratuito. Exacto, exacto. Que es lo que estabas mencionando hace un rato, el 108, que era el número, aunque sea que habían ustedes solicitado. Sí, exacto, viste. Porque nosotros una vez lo tuvimos al 101, pero también me parece que el 101 lo toma... Sí, eran derivados. Un derivado. Entonces, y se lo hace más engorrosa la cosa. Y nosotros lo que queremos llegar con la policía lo más rápido posible, por eso también lo entendió la señora Intendente. Así que yo espero que haya habido una equivocación en el pedido. Pero bueno, esperemos. Ese ya lo pueden usar, ese puede llamar la policía, así que el 482429... Está activo y se puede usar hasta que salga el de emergencia definitivo. Exacto. Ahí les van a atender las 24 horas en la entrada de la comisaría, ahí en Tomás. Está bien. En la entrada, ahí está, en la entrada, en la guardia, en la guardia. En la guardia. Así que ese teléfono también... Este teléfono está dado para cualquier tipo de circunstancia, Jorge. Exacto. Exacto. Eso pueden llamar, ahí lo va a atender la guardia de la policía. Muy bien. ¿Alguna cosita más para comentar del foro? No, que gracias a Dios las fiestas pasaron, dice, sin mayor problemática, dice que siempre teníamos el problema de algún... algo grave, si no lo que ha pasado también en estas cosas, con esta chica, con estos accidentes, dice que no escapan a la... de los días. Así que bueno, esperemos que la siga, y que esperemos que la gente lo siga diciendo, cuando vea algo raro que los explique, que los diga dónde es, que la policía va a actuar rápidamente, porque eso es lo que queremos, brindarle la... por lo menos lo que pedimos nosotros desde el foro, es que haya máxima seguridad, que no se va a poder lograr, pero siempre sí que esté... y el ojo del vecino siempre los ayuda mucho. Mucho. Jorge, te mando un abrazo, que tengas buen año y estamos en contacto permanente. Bueno, gracias, gracias, lo mismo para vos y para todos los de ahí de la radio. Buen año y a su disposición también. Gracias, Jorge. Gracias por haber llamado. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Muy bien, Jorge Podesta, del foro de seguridad de nuestra ciudad de Varadero, anunciando la llegada de este número de emergencia, que no es tal, pero que en definitiva está en búsqueda de un número a futuro que así lo sea. De todas maneras, este número está activo, repetimos, 48, 28, 24, 29. 29. Ese es el número que está activo para cualquier denuncia directamente a la comisaría local.